Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a un programa de Sembrar Valores en Familia. Es una alegría para nosotras Arancha y Piqui volver a encontrarnos con ustedes. Además hoy nos acompaña Marichu Seitun que es ya una eterna de este programa porque ya ha estado alguna que otra vez, así que repite. Nos acompaña pero desde otra arista, ella es la multifacética Marichu Seitun. Hoy vamos a hablar sobre esto de la importancia de los juegos y los cuentos para no perdernos lo mejor de la infancia, lo mejor de la infancia. Eso, vamos a ponerlos a los más pequeños en el foco de nuestro programa de hoy. Eso y de mucha empatía como la que esperamos que tengan todos ustedes, así que no nos dejen, quédense para ver lo que nos espera. Bienvenidos a este programa y bienvenida Marichu Seitun por segunda vez. Sí, encantada. Es un lujo tenerte aquí con nosotras y que puedas contarnos y compartir y que reflexionemos juntas. Marichu, para no perdernos lo mejor de la infancia, es parte de la bajada del nuevo libro. Y la verdad es que es un paraguas inmenso. ¿Cómo hacemos para no perdernos lo mejor de la infancia? Y creo que tenemos que salir de esta sociedad de consumo que nos impone tanta actividad y que nos impone tanta pantalla para volver al juego y para volver a los cuentos y para volver a como vivimos nosotros la infancia. Y el espíritu del libro es ese. Primero me tiene muy contenta que lo escribí con Sofi, mi hija, no yo sola. Y después que revaloramos los cuentos, por qué contar cuentos y revaloramos el juego, me tiene muy preocupada que entre las pantallas de los adultos y las pantallas de los chicos, los chicos no están jugando. Y jugar es muy importante para aprender, para divertirse, para procesar las cosas de la vida. Y entonces hay que jugar y eso es lo mejor de la infancia. Por eso es para no perdernos lo mejor de la infancia. O sea, el tema es que era difícil, si yo le ponía ese título, que era el que, el título teórico era Juegos y cuentos para crecer y curar, no iba a comprar nadie el libro. Era poco marquetinero, dices. Pero esta idea de que se llame Un ratito más, dale, Un ratito más, quiero jugar. Y esta bajada me parece que lo hace más atractivo. En sí es absolutamente atractivo el contenido. Pero hay que conseguir que la gente pase de la tapa y realmente lo lea. Y tiene una tercera parte que a mí me encanta, que es cómo hacer un cuento para que tu hijo resuelva una dificultad que tiene. O para que la procese, a veces no la podés resolver. Pero si tenés un chico que tiene diabetes y te estás mudando de país, si tiene el operaron de apéndice, si lo van a operar de los oídos, les enseñamos en el libro a hacer un cuento personal para ayudar al chico a procesar lo que le pasa. Y es fabuloso lo útil que resulta ese cuento. Es un mix entre un juego, porque uno está armando y creando en el momento, y el cuento. Claro, el cuento lo que te da es que te queda. Vos podés jugar al doctor porque lo van a operar. Y por supuesto hay que jugar al doctor cuando operás a un niño. Pero si además de jugar al doctor armás el cuento, ese cuento lo lleva y se lo muestra a los compañeros de colegio, lo pinta, lo mira todas las veces que quiere. Uno juega, juego con vos, pero yo cuántas veces puedo jugar por día, una, dos. Pero el cuento está todo el tiempo con él o con ella y realmente es muy útil. Aparte, Marichu, esa era también un poco el espíritu que tenía Sofía cuando vino aquí contigo y esos cuentos que hacía, ¿verdad? Que justamente eran, me acuerdo que era el de para irse a dormir o una cosa así. Claro, tenemos un montón de esos hechos por nosotros. Claro. A la cama, a chau chupete, a chau pañal, a comer. Son todas las dificultades de la vida diaria de los chicos chiquitos. Pero queríamos que los papás también sepan hacerlo. Si después lo hacen o no, ya es cosa de ellos. Pero por lo menos ahí está la técnica para hacerlo. Sí, saber que es una herramienta poderosa para verbalizar. Porque si no, uno pregunta directamente, ¿cómo te sentís? Los chiquitos, muchas veces, ahí quedan, no saben cómo ponerlo en palabras. Y de esa serie, creo que desde la última vez que vinimos, hicimos dos más. Uno es Coco y Minnie quieren saber sobre sexualidad. Y el otro se llama Coco y Minnie se enojan. Y son los dos muy valiosos. Porque no es tan fácil encontrar un texto para hablar con los hijos de varón, mujer y el crecimiento. Y mucho menos para hablar de lo que los chicos sienten. Y entonces, es como si fuera mi libro de capacitación emocional para la familia, trasladado a los hijos. Claro. Y entonces no le podés leer capacitación emocional a los hijos. Pero este libro de Coco y Minnie se enojan. Y los chicos se sienten muy identificados. Y es tan fácil ver ahí lo que me pasa a mí. Y ahí lo puedo procesar. Lo que no puedo, que vos me digas a mí lo que me pasa. No, ahí no quiero. Pero si lo veo en un libro, sí lo puedo procesar. Marichu, quiero retomar esta preocupación que tienes, que yo creo que es una preocupación también nuestra, ¿no? Y que tenemos respecto a nuestros hijos, sobre el abuso y uso de las pantallas. Mi pregunta viene hacia, muchas veces entiendo que se acercan a ti papás diciendo, bueno, este chico no crea, no está haciendo, no sé, no tiene imaginación, se aburre pronto. Y eso es responsabilidad nuestra también, ¿no? Sí, es un círculo vicioso. Porque como no juegan, entonces no crean. Como no crean, entonces los mismos papás necesitan la pantalla y los mismos chicos necesitan la pantalla. Si nosotros no nos animamos a decir la pantalla en tal horario, o no te presto más mi teléfono, ellos no se van a animar. Lo primero para poder crear y para poder tener imaginación y para poder jugar es estar aburrido. Y ustedes y yo, no es que nuestros papás fueron mejores que los de ahora, ustedes y yo jugábamos porque no teníamos nada para hacer. No había otro estímulo que nos robara esa atención. No está muy lejano esa época en la que la televisión era lo único que había en pantallas y en un horario determinado, no había ni cable, o sea, nuestra infancia. Entonces ha habido una revolución inmensa. Miren lo que es, en mi infancia, hace mucho, pero es mi infancia, Disney tenía un programa de televisión los domingos a las 7 de la tarde de 7 a 8. Y entonces era lo que tocara, porque a veces era un bodrio y a veces era divertido, y si no, el cine en Los Ángeles, la película que había. Sí, sí, tenía que ir y toda la logística. Pero era una sola, esta única película de Disney. Ahora los chicos apretan un botón y ven lo que quieren de Disney. Y entonces nunca se cansan de la pantalla. Y nosotros estamos igual, porque les quitamos la mirada, porque estamos mucho en nuestra pantalla también. Y entonces tampoco, como decís vos, nosotros no favorecemos el juego. Que nuestros padres no lo favorecieron, ojo, ¿eh? Claro, pero era por daño en nosotros. Los niños inteligentes no se aburren, inventate algo para hacer y listo. Ordena tu placar también. No se ocupaban de enseñarte a jugar, pero hoy sí tenemos que enseñar a jugar. Porque si no enseñamos a jugar, los chicos no juegan. Te escucho, Marichu, y me viene a mente una charla de adicciones que tuve recientemente a raíz de mis hijos. Y la especialista bióloga, con mucho conocimiento de neurociencia, nos hablaba de adicción a las pantallas en todos los niveles, adultos y niños. Eso que está abordando el tema de pantallas como una adicción. Es que es una adicción, porque adicción quiere decir no palabra. Si yo cuando estoy angustiado, prendo la pantalla. Si yo cuando estoy triste, prendo la pantalla. Si yo cuando me siento solo, prendo la pantalla. No voy a hablar con alguien de lo que me está pasando. Cuanto menos hable de lo que me pasa, menos más pobre soy en relación con lo que me pasa. Y menos puedo accionar sobre eso que me pasa. Y entonces llega un momento que quedo atrapado de la pantalla. En la pantalla todo me va bien, salgo de la pantalla y me encuentro con el mundo real. No quiero más pantalla. Terrible, qué bueno esto de adicción, no poner en palabras. Y como vos nos decías que estos cuentos, esta herramienta poderosa que es el cuento, ayuda a eso justo. Es que los cuentos, si los miramos desde los tiempos inmemoriales, los cuentos servían para transmitir cultura y para transmitir las cosas que habían aprendido los seres humanos. Ni siquiera eran para chicos, eran para grandes. De hecho, la madrastra de la Cenicienta no era la madrastra, era la mamá que tenía celos de su hija y que tiene lógica porque la mujer grande arruga a dar, le da rabia que su hija tiene toda la vida por delante, no elige a un marido un plomo como el de ella. Y entonces tiene celos de la hija. Y entonces cuando convirtieron estos cuentos en cuentos para niños, dijeron no, cómo va a ser la madre celosa. No sabía eso. Eso lo explica Betelheim. Mirá, lo que hemos aprendido de tanto de los cuentos. Y porque esas historias eran historias para transmitir información y aprendizajes, pero para adultos. Y entonces sí podía decir que la madre estaba celosa de su hijo, de su hija. Y bueno, lo fueron mejor, lo fueron endulzando, digamos, para que fuera la madrastra. Y no está tan mal, porque todos los chicos tienen una mamá buena y una mamá mala. Y entonces podemos separar la mamá buena y la mamá mala de la mamá y la madrastra. A nivel inconsciente sigue cumpliendo el mismo efecto, que sea la madrastra o que sea la mamá. Y en estos temas es más fácil trabajar con los padres o trabajar con los hijos. Es decir, curar esta adicción a las pantallas o este uso, que se traslada tanto con el ejemplo, es más fácil trabajarlo con los adultos o trabajarlo con los chicos. A mí me parece fundamental el modelo que presentan los adultos. Si el adulto está mucho tiempo en la pantalla, si el adulto no se da cuenta de que él mismo está adicto y que no sé, yo me doy cuenta que a veces me hablan y digo, sí, 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 y no estoy escuchando porque estoy terminando de escribir un mensaje. Es mentira que podemos hacer dos cosas a la vez. Entonces, yo tiendo a trabajar con los papás para que los papás tomen conciencia y desde esa conciencia hagan lo posible para que los chicos usen. Pero no es solo pantalla, usen menos pantalla y usen menos actividad extraescolar también. Claro, fíjate que importante esto. Los papás se encuentran con los chicos en su casa que se pelean, que se portan mal y lo resuelven poniéndole actividades. Entonces, los chicos no saben estar no haciendo nada. O estoy en el taller de fútbol o estoy en la pantalla. Lo que no sé hacer es estar acá y bueno, ¿y ahora qué hago? Para encontrarse con uno mismo, ¿no? Que es tan importante para registrar las emociones. Absolutamente. Y con el otro también, porque si no, también eso es una burbuja. Y en los talleres están un montón de horas en el cole con una maestra que los dirige, otro rato más con un profesor que los dirige. ¿Y qué quiero hacer yo? No tengo ni idea. Si no practiqué qué quiero, qué me gusta, dónde quiero ir. Claro, esta cosa de bucear adentro, de dejar que lo de adentro salga, se exteriorice naturalmente en el juego y en los cuentos. Sí, hoy un riesgo más que me parece importante y tiene que ver con esto que me preguntaste, que me preguntaron, son los youtubers. El youtuber les cuenta a los chicos lo que hace y de alguna manera también los está dirigiendo. Si vos querés llegar al próximo nivel, hacé tal cosa y hacé tal otra. Pero lo interesante de los juegos también es que el chico diga, a ver, ¿cómo hago para llegar a este lugar? ¿Cómo resuelvo un rompecabezas? ¿Cómo avanzo un nivel en el juego Minecraft que estoy jugando? Para mí son súper complicados y hoy están en las teles ahí. Sí, los chicos apretan el botoncito de YouTube y ven cualquier cosa en la televisión y la mayoría lo que ve son youtubers. Vamos a volver a esto, ahora vamos a tener que ir a un corte, pero es un tema porque a mí me acuerdo que me llamó la atención cómo veía que a mis hijos les gustaba ya no jugar a los jueguitos, sino ver como otros juegan. Sí, esto es insólito. Es insólito. O no, es todo un desafío. Lo retomamos después del corte. Quédense ahí. Seguimos entonces con Marichu Seytun. ¿Qué desafío este, Marichu, del juego de vuelta como protagonista? Y que haga un lado, ¿no? A las pantallas, ¿no? Y que ayude a desarrollar esas habilidades sociales. Sí, sí. Y el encuentro con el otro porque jugando también tengo que ceder, tengo que aceptar la regla del otro, tengo que aprender a perder y a ganar y todo eso ocurre en el juego. En la pantalla no ocurre tanto porque en la pantalla vos apretás un botoncito y jugás a lo mismo 14 veces hasta que ganás. Y entonces te acostumbras a ganar, ¿no? Te acostumbras a perder. Es muy importante que los chicos pasen a jugar. Aparte seguramente esto es lo que les ayuda a ponerse en el lugar del otro, ¿no? Fomentando el juego y entendiendo que lo que significa perder, ¿no? Lo que significa ganar, siendo compañero. Digo, eso fomenta la empatía. La fomenta y en realidad el juego está basado en la empatía. Porque cuando una chiquita se peina, está como copiando lo que hace la mamá, entonces sí, la base del juego tiene que ver con esto de que me pongo en el lugar del otro y lo represento igualito, distinto, me identifico un poquito, lo cambio. Las chiquitas, no sé, una chiquita que le cuesta ir al cole porque le tiene miedo a la maestra. Mi primera recomendación es jugar a la maestra. Claro. Porque cuando jugás a la maestra, ella es la victimaria. Claro. Sentate derecha, agarrá bien el lápiz, está desprolijo. Y entonces, ¿qué está haciendo? Estar poniéndose en el lugar del otro. Por ahí en ese caso no es empático, pero a la larga va a llegar la empatía porque esa chiquita en vez de hacer eso, podría ser la maestra que le gustaría tener, la que contesta perfecto, no te preocupes, está bien como te salga. Claro. Entonces vas tomando como espacios que te van permitiendo tomar distancia de la situación y entender lo que le pasa al otro también, sí, obvio. Marichu, ¿cuándo se juega con los chicos, hay que dejarlos ganar o hay que hacerlos perder? ¿Cómo es? Depende mucho de la edad. Los chiquitos no juegan para competir, sino que juegan para ganar. Porque un chiquito está todo el tiempo, no puede abrir la canilla, no alcanza el vaso, no le dejan hacer nada. Entonces cuando juega necesita ganar. Entonces en los chiquititos de jardín tampoco lo vas a dejar ganar siempre, pero me parece que está bueno dejarlos ganar. Uno después va despacito, te gano una vez sí y tres no, hasta que ellos le tomen el gusto verdadero al competir. Y eso es lo que pasa en el consultorio. Un día me miran y me dicen, no te hagas más. No estaba hablado que yo me dejaba ganar, pero en algún momento ya les parece más interesante la verdadera competencia. Claro, claro. Porque sí, porque si yo gano siempre, ¿cuál es la gracia? Llega un momento que quiero saber que le gano de verdad a Marichu. Y bueno, el arte está ahí en cómo ir como enfriando las prestaciones de la incubadora para que sigan. Porque uno de mis artículos dice, aprendemos a perder ganando. Y es verdad. Si yo gane suficientes partidos generales, puedo perder un partido general. Ahora, si yo no gane ninguno y me siento un fracaso, entonces no quiero jugar a la generala. ¿Y eso ayuda a fortalecer la autoestima? Sí, ayuda. Tenemos que tener mucha habilidad para que no se note que estamos dejándonos ganar. O sea, yo jugaba al bogle y cuando yo jugaba al bogle, yo ponía palabras que tenían cuatro letras. Y los chicos me ganaban por afano, porque ponían el, la, los, las, me, mis. Y entonces me decían 20 y yo 8. Y Marichu, ¿por qué? Es que no se me ocurrió escribir bien. Pero estabas a la par. Claro, pero yo me estaba desafiando, que es lo interesante. Porque si uno se deja ganar, es como que te achanchás. Si vos te pones un desafío un poquito más difícil, y entonces ahí vos también estás desafiada. Porque yo quería escribir más que 8 palabras. Y ahí no se daban cuenta que yo me estaba dejando. Claro. Y con chicos con mayor autoestima, ¿eso les fortalece para, por ejemplo, cuando les dicen algo en las redes que no les ha gustado, poder decir, oye, no me digas esto, esto no me gusta? Sí. Y sí, cuando yo me siento que valgo y que, nada, tengo cierto lugar, voy a poder decirle cualquier cosa al otro. O sea, primero que la empatía me va a ayudar un montón a que yo me pongo en mi propio lugar y mis papás se ponen en mi lugar y entienden lo que me pasa. Con lo cual, cuando un chico me diga, no sé... O que te escriban Instagram, digo, lo típico que te escriban algo feo para poder... Si yo vengo bien tratado y mis papás fueron empáticos conmigo y yo vivo en un clima de mucha seguridad, voy a poder decir, no me gusta que me hables así. O voy a poder sacarlo de mis amigos a ese personaje. Ahora, si tengo la autoestima baja, con tal de tener un amigo, a lo mejor me voy a dejar decir una salvajada. Y eso es un poco como Fausto, venderle el alma al diablo. Porque si yo le acepto darle a mi amiga la Coca-Cola en el recreo para que ella venga a mi casa el viernes, lo que le estoy diciendo es, yo me vendo. Y si yo me vendo, mi amiga va a decir, a esta me la como con papas fritas todas las semanas. Claro, aprovechar. Porque ya sé por qué. Y cuánto mejor sería que la chiquita con autoestima alta y segura de lo que vale, pueda decirle a la amiga, un trago te doy, pero la Coca-Cola entera no. Y si vos, porque no te doy la Coca, no venís el viernes, no vengas el viernes. Yo no valgo una Coca-Cola. Pero todo esto tiene que ver con ese vínculo seguro y con ese adulto. Y lo empalmo de nuevo con el ganar y perder, que es, si cuando un chico pierde, yo le digo, no puede ser, no importa competir, lo que importa es divertirse. Le estoy diciendo, no me gusta como sos y le estoy bajando la autoestima. Claro. Si yo a ese chico, en vez de decirle eso, le digo, empáticamente, es que perder no es divertido. Es mucho más lindo ganar. Ojalá el juez hubiera marcado mal. Ojalá hubieran hecho trampa. A mí me parece que no, pero vos tenés tantas ganas de ganar que te encantaría que esto hubiera sido trampa. Le estoy diciendo, vale lo que sentís, pero yo te ayudo a pensar mejor. Pero no dejo de... Y muchas veces lo que hacemos es torpe, inútil, malperdedor... Invalidar los afectos genuinos, porque es lógico que el perder en un primer momento hay que elaborar, ¿no? Sí, esta cosa de bueno no importa. Jugamos para perder, jugamos para ganar. Sí, sí. Perder es, bueno, ok, como me divierte jugar al tenis, me banco perder, porque además le da un poco de adrenalina al partido. Pero pretender que los chicos entiendan que no importa ganar o perder, lo que importa es divertirse, es una utopía teórica esa, pero la realidad no es esa. ¿Qué desafío es esto de educar empáticamente? Porque es ponernos en el lugar, entenderlos, pero no quedarnos ahí, sacarlos de ese lugar también. Porque mucho pasa que te quedas ahí y dónde está el adulto, ¿no? Que guía. El gran tema de los padres permisivos es que comprenden tanto que no pueden delimitar. Eso. El gran tema de los padres autoritarios es que delimitan sin empatía. Claro. Es así y aguantate y chau. La idea de la capacitación emocional es, puedo comprender como el permisivo, pero también delimitar para decir, no, estás enojado, pero en esta casa por tazos no pegamos. Tal cual. Estás enojado, pero vos a mí no me podés patear, no me podés insultar. Pero hablemos de tu enojo, que eso sí es importante. Un chico no puede dejar de estar enojado por decreto. Claro. Estoy enojado, estoy enojado. Eso sí, sí, sí. Sí, sí, y en ese camino además ayudamos esto a gestionar sus emociones. Sí, y además les subimos la autoestima. Porque ese chico enojado que pegó un portazo, si yo me enojo porque pegó un portazo, le bajo la autoestima. Claro. Si yo le digo, entiendo tu enojo y vale, pero tenés que gestionarlo de otra manera, veamos cómo, no le bajo la autoestima. Se la dejo alta. Marichu, y te voy a vincular esto en una sociedad que vivimos tan violenta, ¿no? Digo, con cosas que suceden que son agresivas y cosas que se trasladan, de hecho, a las familias. ¿Cómo logramos criar a los chicos en un ambiente violento en la sociedad o incluso en las familias donde existe violencia? ¿Cómo se combate eso? La violencia hay que trabajarla en muchos niveles. Porque hay que trabajar en la violencia del adulto hacia los chicos, para que eso no se repita. Pero hay que trabajar también en el clima de la casa. Porque ese adulto violento seguramente se crió con violencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es criar una generación de chicos que confíe, que se sienta seguro, que no apele a la violencia como respuesta. Porque, por eso digo, hay que trabajar con el padre, hay que trabajar con el ambiente de la casa. Y estos chicos tienen que ir creciendo en un clima de seguridad. Pero hay que trabajar un montón con esta persona para que entienda que sus caminos neuronales, por decirlo de alguna manera, son impulsivos, son reactivos y son violentos. Incluso que está haciendo lo de jugar a la maestra. O sea, está repitiendo lo que hicieron con él, porque ahora me toca a mí ser el malo y entonces te pego a vos porque a mí me pegaron. Y bueno, es todo un proceso eso, pero eso es una parte. Y la otra parte es cómo acompañar a estos chicos y a todos los demás. Porque no es solo vertical, sino horizontal. Por ahí, mi hijo seguiría en un clima seguro, pero el de al lado seguiría en un clima violento. Y entonces, este va a ser violento con este. Hay mucho que trabajar en eso. Hay una violencia física, pero también una violencia verbal, ¿no? Digo, que es la que muchas veces, bueno, pues sos un boludo, ¿no? Pero pareces que no lo puedes hacer, ¿no? Sí, me viene esto de lo que no se sana se repite. Absolutamente. Los padres de hoy somos una generación con mucho por sanar. Porque no había tanta herramienta en ese momento. Sí, lo maravilloso de la crianza es que si yo tengo que sanar, por ejemplo, que mi mamá me hizo sentir, no es verdad, pero inventó, que me hizo sentir mala persona porque era tilinga, porque no quería salir con una ropa, ir a una fiesta dos veces con el mismo vestido. O sea, si me hicieron sentir así, cuando a mi hija me viene a pedir comprarme otro vestido porque no quiero ponerme la misma ropa para la fiesta, y yo le digo, me encantaría y claro que tenés ganas, pero no podemos, la salvo y le salvo la autoestima y si no puedo no le compro la ropa nueva. Pero ahí es donde está la empatía, que funciona, pero mil puntos, porque puedo decir que no sin arruinarla. Y entonces qué importante es ir haciendo esto, y es difícil y no es difícil, porque cuando vos ves el resultado... Claro, eso, es el camino. Te dan, decís, no, esto lo quiero hacer. Y si no es mi camino neuronal y no es lo que conozco, no me importa, porque quiero seguir practicando. Y eso de que reaprendemos, estamos ya, hoy se sabe la neuroplasticidad, ya se sabe, que podemos reescribir el cerebro. Y todo se puede aprender. O sea, ¿por qué tomamos clase de golf con lo difícil que es? Porque te taladran, te taladran, te taladran hasta que le pegas bien. Y bueno, esta es la idea. Uno se taladra a sí mismo por ahí con la empatía, o con un terapeuta, o en algún libro que leyó, pero realmente es una herramienta que va a construir seres fuertes, como los hijos de autoritarios, y empáticos, como los hijos de los permisivos. Y con autoestima alta. Y bueno, está buenísimo. Para eso hay que volver al juego. ¿Cómo era el nombre del libro? El libro se llama Un ratito más, con la idea de Un ratito más. Un ratito más. ¿Y dónde lo podemos conseguir? En cualquier librería. En Mercado Libre, en muchos lugares. Bueno, qué suerte. Nos vamos a ir para poder ir a comprar tu libro. Vale. Y tener un ratito para leerlo primero y jugar después. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Un placer. Yo ya lo quiero al libro. Sí. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Así que espero que haya una tercera. Si hay una segunda, habrá una tercera, ¿no? Tal cual. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a ustedes por estar allí. A ustedes, a todas las instituciones y organizaciones que siempre nos acompañan. A Café Cabrales, a Liquidambar, a Unión Mujer. Y a ustedes que son muy fieles. Y están ahí siempre apostando y apoyándonos. Nos vemos pronto. Chao, chao. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!